Magdalena Graciano y su madre María David se demoraron ocho horas en viajar desde el municipio de Turbo para reclamar en los juzgados administrativos de Medellín una acción de tutela. Se encontraron con que los funcionarios de esa entidad entraron en paro por el acuerdo que adoptó el Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que adopta es un acuerdo para congestionar la administración de justicia porque ha suprimido empleos, ha suprimido despachos. En los 30 juzgados que existen en esta oficina de apoyo, en el primer semestre de 2014 ingresaron 17.044 tutelas. La congestión que sufren ahora estos juzgados y el incremento de trabajo es enorme. Por eso, los empleados que laboran en esos juzgados exigen garantías. Nos terminan cuando quieren, renuevan cuando quieren, nos dan más trabajo y nos quitan la gente. Esos juzgados atienden a 114 municipios de Antioquia y los procesos que se adelantan allí se postergarán. Hasta que no nos definan la permanencia de empleados no vamos a atender público.